¡Hola! ¡Hola! Muy buenos días, queridos amigos. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, amigos televidentes. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y tengo el gusto de poder conducir hoy viernes, el primer viernes del mes de mayo, pues este lindo programa sobre la lonchera escolar, sobre la nutrición de nuestros niños, de nuestros hijos en esta época escolar y qué cosas podemos mandar en este lunch que en la región Costa, pues recién iniciaron la época de escuela, pero en las otras regiones del Ecuador, pues siempre es importante estos tips para darle los mejores consejos de su lonchera escolar. Así que no se pierda nuestro programa del día de hoy. Y para hablar de este tema, tenemos a dos especialistas invitados en nuestro set. Así que, si usted ya está preparando su pregunta, su comentario, lo puede realizar al 222-16-18, 222-16-18, anteponer el 04 si usted está fuera de la provincia del Guayas. Y también lo puede hacer en nuestras redes sociales, como en la página de Facebook Viva Mejor TV, estamos a sus órdenes para poderlos ayudar. Vamos a ver una nota que nos ha preparado producción y enseguida les presento a nuestros especialistas invitados. La lonchera y el bar escolar La encuesta nacional de salud y nutrición señala que en Ecuador el 86% de niños menores de 5 años tiene exceso de peso, mientras que los niños de 5 a 11 tienen un índice de obesidad de 30%. En adolescentes se multiplica este valor. La alimentación es importante porque le ayuda al niño en la motricidad y aporta con los nutrientes necesarios para que se desarrollen adecuadamente. La lonchera escolar forma parte de una de las 5 comidas diarias en los niños. Por lo tanto, debe aportar entre el 15 y 20% del valor total de calorías en el día. Es decir, aproximadamente unas 275 calorías. Así lo recomiendan los especialistas. El refrigerio debe contener diariamente una porción de verduras, que puede ser zanahoria, pepinillo, tomate o rábano. Una fruta de temporada, como lo son las manzanas, las peras, mangos u otras. Una porción de cereal, que pueden ser arroz, avena, maíz o quinoa. Y también, agua, leche o yogur descremado. Lo más importante es evitar las gaseosas y bebidas endulzadas. Esta práctica, acompañada de actividad física, evitará que se presenten problemas de desnutrición u obesidad. Según Ana Gabriela Di Capua, técnica de nutrición del Ministerio de Salud, reitera que los niños deben alimentarse 5 veces al día. Y entre las porciones que deben consumir, se encuentran las frutas, las verduras, proteínas y los cereales. Los bares deben expender productos saludables para los niños. Contarán con registro sanitario vigente, estarán sellados y tendrán la declaración nutricional correspondiente con la normativa nacional que esté vigente. Se expenderán únicamente alimentos procesados con concentraciones bajas y medias de grasa, azúcares y sodio. Se prohíbe las ventas de alimentos con altas concentraciones de dichos componentes con el objetivo de promover una cultura alimentaria y nutricional que garantice el cuidado de los alimentos y la salud de los niños como propósito de un acuerdo entre los ministerios de salud y de educación. El convenio se cumple mediante monitoreos periódicos en las escuelas públicas y privadas del país. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor Su Médico en Casa. Y les quiero presentar a nuestros especialistas invitados el día de hoy. En primer lugar, pues, tengo aquí a la doctora Mary Rivas Reyes. La doctora Mary, ella es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil, es nutrióloga, graduada también en la Universidad de Guayaquil, y pertenece al staff del hospital del IES de los Seibos. Ahí es, pues, como médico tratante. Tienen ahí los números telefónicos de contacto si desean una cita con la doctora Mary Rivas Reyes que nos acompaña en esta mañana. Doctora Mary, bienvenida. Qué bueno que nos pueda acompañar. Mucho gusto. Es un placer para mí estar aquí y poder conversar con ustedes sobre un tema tan importante hoy por hoy que es la lonchera escolar y la nutrición infantil. Qué bueno, doctora Mary. Bienvenida a nuestro programa Viva Mejor. Y también tengo el gusto, pues, de estar acompañada de una especialista en la materia y es el licenciado Alex Benavides Perlaza. El licenciado Alex tiene su especialidad en nutrición y dietética, graduado en la Universidad de Guayaquil. Él es nutricionista y forma parte del Ministerio de Salud Pública en donde brinda sus servicios. También están los números de contactos del doctor Alex Benavides Perlaza que nos acompaña en esta mañana aquí en el programa de Viva Mejor. Doctor Alex, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por lo de doctor, pero como ya lo mencionó, soy licenciado en nutrición y dietética. Siempre es importante hablar de nutrición, siempre hay tiempo y creo que actualmente los hábitos de alimentación han ido deteriorándose y la cultura también. Entonces, es algo que realmente tenemos que volver a nuestros inicios. Así es. Y bueno, y para eso están ustedes aquí para darles esos consejos, esos mensajes a todos nuestros amigos televidentes. Les agradezco cordialmente que nos acompañen en esta mañana. Conversemos un poquito de la etapa escolar. En la edad escolar, aproximadamente 5 o 6 años que ya ingresan a la escuela, 8 o 10 años, que es su proceso de primaria, su proceso entre preescolar y primaria. ¿Cuáles son esas necesidades, doctora Emery? ¿Cuáles son esas necesidades que los niños requieren como nutrientes en esta etapa que no pueden faltar? Bueno, tomando en cuenta que durante los 5 primeros años de vida, todo niño está en un proceso de desarrollo y crecimiento. Es ahí en donde se están desarrollando órganos importantes, tejidos importantes, el niño está en crecimiento, sus huesos se están formando, su cerebro se está terminando de formar y la calidad de nutrición que el padre le dé en esta edad es importante para que este niño pueda desarrollarse y poderse integrar a la sociedad como un ser humano saludable. De aquí que una buena nutrición es aquella que está dada con una base de una pirámide que todos los nutricionistas pedimos al padre que colabore y que introduzca al niño a esta base, con aportes calóricos, con hidratos de carbono, con proteínas, con frutas, con minerales, con grasas, que son las básicas y elementales que van a requerir todo niño para tener un buen proceso de desarrollo y crecimiento. Y doctora Emery, esta introducción que usted nos ha dado sobre esta pirámide alimentaria donde conocemos pues que nuestras bases son los hidratos de carbono, necesitamos las proteínas, los vegetales, necesitamos las frutas. Licenciado Alex, yo no sé si en su consulta, en estos pacientes cuando van en esta etapa escolar, es muy común decir a las mamás, pero mis hijos no comen frutas, o sea, mis hijos no les gustan las frutas, es bien complicado. ¿Cuáles serían estas recomendaciones que usted como especialista en esta área podríamos dar para ir introduciendo las frutas en los chicos? Bueno, es muy claro que cuando sucede este tipo de acciones, cuando el niño no está o no tiene deseo de consumir el tipo de frutas, es porque pasan dos cosas aquí. O se les están dando como premio para tomarse ciertos tipos de alimentos o comerse ciertos tipos de alimentos, o simplemente desde el hogar, desde el núcleo familiar, se consume menos de dos o tres frutas al día. Hay una encuesta nacional que hizo la OMS para ver cuánto es el consumo de fruta que realiza la población ecuatoriana. Este cuesta nomás tiene un año haberse efectuado y los resultados nos dan de que una de las familias aquí comen máximo tres frutas al día. Tres. Estamos hablando de que las frutas que las obtienen son las de temporada y las que no consumen son frutas que realmente son saludables para el círculo familiar o las hacen jugos. Entonces, ya no vemos sólo nomás tipos de gaseosas que son precursoras para enfermedades crónicas no transmisibles, sino también ya los jugos por el tipo de endulzante. Entonces, ahí es donde va y nace todo de por qué no se consume fruta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Trabajamos en la parte también interconsulta con el psicólogo para que se trabaje específicamente con los hábitos de alimentación y que no sea sólo nomás para el niño porque la alimentación es de la familia. Ya la doctora lo dijo, hasta los cinco años ya ese niño ya comienza a formar parte de la mesa familiar. Entonces, si usted le pone al niño sólo las verduras y al papá le pone la buena presa de pollo, el arroz, la menestra y sin verduras, el niño va a querer lo que tiene el padre porque los niños están propensos a emular a sus héroes que son sus padres. Entonces, desde ahí va todo. Desde que yo como almaceno mis alimentos en la nevera y qué es lo que yo sirvo en la mesa porque la alimentación comienza desde la vista y ahí vienen los demás sentidos. Entonces, es importante por lo menos durante 21 días dicen nuestros compañeros psicólogos que se comienzan a instaurar nuevos hábitos de vida como tal. Y ahí, por ejemplo, la sugerencia de las frutas. Para poner un ejemplo, ¿cómo sería para iniciar este hábito? O sea, ¿en qué momento me como la fruta? Primero, usar porciones. Por ejemplo, si yo tengo una manzana, no darle la manzana entera porque yo sé que la va a devolver o solo va a amascar y la deja ahí y obviamente sucede y se daña. comenzar a cortarle, darle solo nomás una cuarta parte de la manzana con yogur, que por lo general es un alimento que los chicos consumen bastante. Entonces, eso le va a ir creando el hábito de ir comiendo fruta y fijar un horario. Si nosotros acostumbramos a nuestro cuerpo un horario específico, la persona va a comenzar a adaptarse a ese tipo de alimentación. Entonces, ya la siguiente semana no le doy cuarta parte de manzana, sino le doy media manzana. Y así voy aumentando hasta que el niño vaya consumiendo y vaya comiendo el alimento. Lo importante, no darlos como premios porque nosotros creamos ese hábito de que si el niño se come todas las verduras, ya está bien, le vamos a dar un premio, un helado. Si él se come todas las frutas, le vamos a dar unos caramelos. Eso le pasa. Entonces, cuando se cree ese hábito, va a llegar un momento en el que nosotros somos personas, somos seres humanos que vamos a enojarse o va a pasar algo diferente y no vamos a cumplir ese requisito y el niño se va a resentir y va a tener algún problema en la alimentación. Entonces, se juega bastante con conocer al hijo. Por eso, la parte de alimentación no es solo lo que necesita el cuerpo, sino realmente conocer a la persona, conocer al hijo, saber... Y al entorno familiar. Exacto. Para trabajar todos en conjunto. realmente con esta primera parte que hemos tratado de ver, queridos amigos televidentes, hemos hablado, la doctora Emery nos ha comentado de la importancia de los nutrientes en esta primera etapa para su desarrollo. Y el licenciado Alex nos ha estado comentando de la importancia, nos hemos centrado en las frutas y cómo podríamos generar ese hábito. Pero nos faltan más, nos faltan los vegetales, qué tal las grasas, porque algunos le tienen miedo a las grasas para con los niños. Vamos a hacer una primera pausa y enseguida regresamos para seguir hablando sobre este tema interesante que es la nutrición en los niños y el lunch escolar. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, y estamos de regreso ya en esta segunda parte de nuestro programa Viva Mejor su médico en casa y estamos tratando este tema de la nutrición en los niños en lunch escolar. queremos invitarlos a todos ustedes si tienen alguna pregunta el programa está en vivo usted puede realizar sus consultas al 222-1618 222-1618 si está fuera de la provincia del Guayas anteponer el 04 o escribirnos en nuestras redes sociales como en nuestra página de Facebook Viva Mejor TV vamos a presentarles algunos mitos para seguir hablando este tema para ver si estos mitos son ciertos o son falsos que es bastante común que se escuchan en la población podemos ver por favor en pantalla el primer mito dice lo siguiente las grasas no son buenas por eso es más sano eliminarlos desde la edad preescolar se escucha mucho en los adultos pues las grasas nos hacen daño tenemos aumento de triglicéridos de colesterol nos hace un daño para el problema digestivo entonces mejor se las suspendemos a los niños en la etapa escolar ¿qué opina usted mi doctora? si bien es cierto usted dijo algo claro en los adultos son malas tenemos un niño que está en un periodo de crecimiento y desarrollo las grasas son parte de la pirámide nutricional las grasas son necesarias en el caso de los niños y en el caso de los adultos también para que se absorban ciertas vitaminas la vitamina A la vitamina E la vitamina D necesita de las grasas son liposolubles necesita de ellas para poder ser absorbidas las grasas tienen dos orígenes pueden ser estas animales de origen animal ahí tenemos pues la manteca tenemos la nata de la leche que es parte de la grasa que es nutritiva y que le hace bien a los niños tenemos dentro de las grasas vegetales las margarinas y las mantequillas que también nosotros las madres las utilizamos en los alimentos diarios que le damos al niño y que con ello vamos a aportar nutrición también a nuestros niños son elementales en la alimentación diaria de nuestros niños no en exceso pero si son necesarias importantes para su crecimiento que es lo importante y recordar también pues que todo lo que nos comentó la doctora sobre la absorción de las vitaminas también hay que sumarles todo lo que es el tejido nervioso que también es muy importante para su formación de mielina etcétera las grasas por lo tanto si es importante su uso pero con moderación no con esto vamos a decir ahora todos los niños van a empapar su pan de mantequilla o sea todos con moderación que es la clave también es importante destacar que cuando hablamos de grasas yo diría que la recomendación es no fritas no saturadas entonces si estamos hablando de grasas que pueden hacer daño si hay unas que son las fritas las que ya se someten al calor entonces por eso es importante destacar ese punto porque a veces uno dice bueno como comentábamos voy a ponerle en exceso y van a decir bueno pero también las puedo someter al calor o las voy a freír entonces es ahí donde comienza el mal hábito y creo que así somos todos los ecuatorianos todos los platos que tenemos aquí siempre hay algo frito si es verdad bueno esas como maneras de corrección veamos un siguiente mito que también es bastante común lo vemos en pantalla por favor dice lo siguiente los dulces los dulces los dulces generan hiper reactividad en los niños por eso no hay que darle dulces porque están como locos comienzan a moverse de un lado a otro son hiperactivos ¿es esto cierto licenciado Alex? bueno y aquí vamos como decía la doctora este tenemos una pirámide incluso en la pirámide están las partes de los dulces los postres todo este tema de alimentos que se incluyen en el ciclo de vida desde que ya el niño comienza a ser parte de la mesa familiar hasta cuando ya uno es adulto pero es importante las porciones la hiper reactividad o como se le dice ese niño es hiperactivo es un diagnóstico que no se lo da solo porque come un cierto tipo de dulce o ha comido cierta cantidad de dulce es necesaria porque incluso hay personas que cuando dejan 100% todo tipo de endulzante sufren ciertos tipos de trastornos clínicos entonces por eso es importante que no se tenga en pensamiento de que los dulces van a provocar la hiperactividad lo que va a provocar esto es la falta de actividad física los dulces se pueden agregar a la dieta siempre y cuando no tenga un problema de salud que esté contraindicado por así decirlo que se yo un asunto de diabetes infantil que también hay bueno y en su mayoría si hablamos de los caramelos compuestos por glucosa que son aporte de energía para el niño y otros están compuestos tienen colorantes bueno ahí si difiero yo en algunos que tienen colorantes en que estos pues pueden someter o pueden permitir que el niño en algún momento tenga algún proceso de alergia debido a los colorantes entonces todo debe de ser chequeado medido no hay que desplayarlos y entregarles todo a los niños si van a consumir una colación un dulce o algo que sea en la mañana no en la noche para evitar malestares algunos niños pues que consumen dulces en la noche pues les duele el estómago y el uso del colorante que tiene el dulce pues lo somete a problemas de alergia y actualmente hay una alta incidencia de problemas alérgicos en general y no sabemos ni de donde y uno de los puntos que no tomamos en cuenta es la alimentación al final el snack que le estamos dando en esta noche escolar que al final ya les vamos a dar otras sugerencias queridos amigos televidentes para que ustedes vean las opciones que pueden realizar pero permítanme ver un siguiente mito con nuestros especialistas dice lo siguiente comer entre comidas provoca caries y aquí nos vamos en contra de las medias mañanas y las medias tardes los niños no deben de comer en media mañana y en media tarde porque pueden producirse caries falso definitivamente que opina usted mi doctora así es yo creo que todo se basa en la educación que se le da al niño nos levantamos nos cepillamos los dientes terminamos de almorzar cepillarnos los dientes esta es la rutina que toda madre tiene que enseñar a su niño comer entre comidas es saludable luego viene la higiene que el niño tiene que recibir después de ingerir sus alimentos así que el mito falso falso que es uno de los mitos que es frecuente escucharlo y verlo veamos un siguiente mito por favor en pantalla dice lo siguiente un niño gordito es saludable ay licenciado Alex esto seguro le dicen en el ministerio a cada momento en las consultas mi niño está gordito él está sanito es más mi niño está muy flaco y por eso es que lo traigo para que lo engorde porque el niño está mal nutrido ¿qué tanto es esto? bueno este si es muy frecuente esto de aquí y aunque no lo crean hay ciertos niños que aunque visualmente se ven gorditos son anémicos ¿por qué? porque estamos hablando de que yo no puedo decir si es saludable o no es saludable si no lo he no lo he visto no lo he diagnosticado no sé realmente cuál es su peso su talla entonces esos son indicadores que me van a determinar si él está bien o no está bien en la parte nutricional pero no realmente es un mito que no se cumple como dice ahí no necesariamente si está flaquito es que está mal o si está gordito está bien hay recomendaciones que da el ministerio de salud y todo médico que trata la parte pediátrica para que cuando un niño se pueda decir que está realmente saludable o tiene un peso normal para su edad o para su talla entonces son curvas específicas que se utilizan en consulta y que yo no podría decir visualmente ese niño está bien porque hay casos en los cuales que está con el peso correcto pero tiene anemia o el niño sufre de algún problema ya familiar de alguna enfermedad crónica no transmisible y la mamá piensa que todo está correcto por eso es importante los controles médicos y aquí se me ocurre una pregunta que la pongo aquí en la mesa ¿qué pasa con estos niños que están en sobrepeso en obesidad tal vez en obesidad tipo 1 o de acuerdo al índice de masa corporal o su relación con su peso y su talla y los niños pueden hacer dieta necesitan o pueden realizar una dieta para controlar y bajar su peso eso me gustaría dejarlo en mesa porque es una pregunta bastante común el niño ya está diagnosticado con un sobrepeso y una obesidad ¿lo pongo a dieta el niño en esta etapa escolar doctora Mireya? Ninguna dieta funciona si el niño no hace una actividad física tengo que someterlo a disminuir la ingesta del niño y tengo que entregar una dieta balanceada equilibrada que vaya de acuerdo con los requerimientos diarios del niño más sumarle la actividad física porque si el niño está en crecimiento obviamente tengo que dar una dieta bien equilibrada y sumarle la actividad física si no no va a funcionar y hay que buscar los gustos que tiene el niño eso es importante crearle hábitos participar la madre tiene que participar con su hijo tiene que preguntarle ¿qué te gusta comer? tiene que hacer que este niño interactúe más que salga que juegue que queme calorías hay niños que son muy sedentarios la obesidad se da precisamente porque nosotros los padres somos muy permisivos el niño está viendo la televisión lo dejamos no que vea tranquilo la televisión es la hora de comer y se le pasa la hora de comida porque está viendo la televisión o si no la madre permisiva va y le entrega el plato de comida sentadito donde está ahí eliminando los hábitos que nuestros padres a nosotros nos dieron a comer a la mesa la televisión se apaga en el momento que está el niño almorzando esos son hábitos que hay que romper y hay que hacer participar a la madre a la persona que cuida al niño para que todo el complemento para que toda la terapia pueda funcionar si no, no funciona tenemos que hacer que el niño participe que nos hable de sus gustos de qué es lo que le gusta comer qué actividad física desea realizar y en complemento ayudarlo perfecto miren esta opinión y usted que opina licenciado Alex con estos niños gorditos que ya están con sobrepeso más que gorditos ya están con sobrepeso y obesidad en el momento de manejarlos como tratamiento claro, bueno yo creo que el término dieta está tal vez mal utilizado porque dieta ya es cuando tiene un diagnóstico clínico específico yo diría que así concuerdo con la doctora tratando con el tema de alimentación saludable más que ponerlo a dieta el niño tener una alimentación balanceada equilibrada suficiente variada que tenga todos los alimentos sin restringir ninguno porque él sigue en etapa de crecimiento entonces cada alimento va a ser importante para su desarrollo su desarrollo alimentos que no son considerados pues los artificiales o los hiperprocesados yo no creo que son no deberían ni siquiera ser parte de la alimentación de la persona pero existen existen en nuestra sociedad pero es importante conocerlos entonces una recomendación que podríamos dar es que las personas vean el etiquetado y lean de qué son están hechos los ingredientes o sea cuáles son los ingredientes con lo que está hecho el producto y si no entiende por lo menos dos de esos ingredientes es un alimento que no tiene nada natural entonces con esa con esa recomendación es importante que nos fijemos que no solo cojamos los snacks no solo cojamos los alimentos que vamos a darle tal vez para una entre comida sino que también nos demos el tiempo de leer de qué están hechos esos alimentos entonces yo no hablaría de dieta sino hablaría de una alimentación balanceada y mejorada con una buena calidad vamos a hacer con estas recomendaciones pues del licenciado y de la doctora una pausa y enseguida regresamos pues con el siguiente bloque para tratar ya específicamente de qué le mandamos en el lunch escolar a nuestros hijos ya regresamos ¡Gracias! 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 Bueno y ya estamos de regreso aquí en continuando el programa de la lunch escolar la nutrición en la etapa escolar y vamos a hacer unos ejemplos prácticos de lunch escolar las mamitas conocemos que nuestros hijos tienen en algunos casos primer recreo y segundo recreo en otros casos solamente un recreo aquí juega un poquito también el mencionar de que le podemos dar comida saludable todos los días o podemos tal vez darle un escape de una vez a la semana o un snack conversemos un poquito hablando de esto doctora Mary ¿cuáles serían esas sugerencias que usted puede darnos a nuestros amigos televidentes de un lunch saludable ¿qué debe de contener? Bien un lunch saludable debe de contener una proteína debe de contener como base un carbohidrato y digo como base porque la base siempre va a ser el pan un sándwich de pollo un sándwich de atún es una nutrición saludable para el niño tiene sus complementos como es la base como dije el pan su carbohidrato el pollo atún sería la proteína y si le colocamos un pedacito de lechuga tendríamos el complemento ideal que es pues el vegetal que va ahí una lonchera ideal debe de llevar agua soy fanática de que siempre la lonchera lleve agua agua es importante que el niño consuma agua y que lleve su agüita para que él pueda pues mejorar sus movimientos intestinales con la ingesta de agua y pues va eliminando así pues las toxinas que él tiene que eliminar durante el día una lonchera ideal debe de llevar una fruta una fruta que puede ser consumida en el momento en que el niño quiera una lonchera ideal debe ser debe estar formada por los gustos del niño soy yo muy 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 enfática en eso nosotros como madres a veces llenamos la lonchera y decimos no que le voy a meter el juguito el yogur el sánduche la perita y cuando regresa el niño de la escuela la regresa íntegra no consumió nada ¿por qué? porque recuerden que durante el desayuno el niño requiere el 25% de la caloría necesaria que él va a utilizar durante el día el mediodía que vendría a ser la hora de la lonchera el niño requiere el 10% de la caloría necesaria durante el día entonces si él desayunó bien eso es importante que todas las madres sepan que si el niño desayunó bien la lonchera va a ser ligera ligera para que él aproveche para que cuando llegue la hora del almuerzo él llegue con ganas de comer y yo le pueda dar una alimentación adecuada nutritiva y lo pueda mantener lleno la lonchera no es de mandar y mandar y mandar y rellenarlo la lonchera tiene que ser concreta básica el complemento para que él cuando regrese a mi casa regrese a comer su porción necesaria de ahí que le digo la lonchera debe de llevar su sánduche sea este de pollo atún pavo o un sánduche con una porción de carne una porción de vegetal agua y una fruta pequeña de acuerdo al gusto del niño la fruta que el niño elija no le impongamos dejemos que el niño participe en su alimentación nosotros somos las que vamos a guiar las que vamos a orientar vamos a decir si esta está bien esta no involucremos al niño en su alimentación en sus gustos para formar esos hábitos que nos decía hace un ratito el licenciado y nos decía usted doctora pues definitivamente es importante licenciado y en el caso de sus ejemplos que ejemplos usted le da a sus niños en esta etapa preescolar en el lonche escolar que le mandamos bueno voy a dar tres ejemplos para comenzar tenemos el ejemplo que no hay mucho tiempo para hacer el tradicional y es realmente el que mandan la mayoría de los padres el que no hay tiempo es coger algún yogur alguna fruta y le mandan un jugo esa es una lonchera que realmente no es tan recomendada ya pero yo voy a yo voy a primero que nada escuchar al padre de familia porque ellos me dicen pero es que no hay tiempo tenemos que salir y no hay tiempo de hacer esto entonces siempre se comienza con eso de ahí saber que es lo que ellos están dando a sus hijos entonces que es la recomendación como decía la doctora siempre tiene que haber agua y lo importante la lonchera escolar no reemplaza el almuerzo no reemplaza un alimento base ni el desayuno ni el almuerzo no es porque después de desayunar le mando una lonchera recargada no lo va a reemplazar nunca entonces por eso es importante que se tenga en mente esto seguido de esto de aquí siempre debe haber una fruta y el alimento complementar entonces nosotros somos un país que tiene muchísimos alimentos que es lo que podríamos mandar una tortilla de verde que no se daña sino más con una porción de queso cuál sería la porción de queso para el niño puede ser este tamaño del dedo una rodajita de queso para la tortilla de verde la botella de agua podemos poner fruta picada por ejemplo en una fundita de esas tetrapak se puede poner la manzana cortada y podemos poner unas gotitas de limón para que no se oxide tan rápido eso sería una lonchera alternativa alternativa de lonchera que es muy barata aparte con un verde vamos a hacer más de una tortilla otra lonchera que podría hacer es muy bueno incluir los lápios porque actualmente están sellados están herméticamente seguros entonces lo importante aquí es ver la fecha de caducidad ver que el alimento que se va a ingerir no haya sido caducado incluir la fruta las porciones adecuadas si yo voy a dar fresas voy a dar frutillas una porción recomendada serían 5 frutillas en un envase selladito ya lavadas si es posible en un pocito de agua ponerle una gotita de vinagre y hundir ahí las frutillas hasta que un minuto darle vuelta sacarlas secarlas y ponerlas para que se pueda consumir porque son alimentos que tienen muy fácilmente amebas o bacterias que pueden ser inducidas o provocar algún tipo de arreglas entonces ya tenemos ahí las frutillas tenemos el alimento base que puede ser un sándwich como pueden ser zanahorias cortadas en palitos y se le puede poner algún tipo de aderezo un aderezo natural puede ser hecho con yogur griego y eso pueden ellos ir consumiendo pero todo va a depender del hábito alimentario de la familia entonces comenzar de poco hasta más pero la lonchera que sea algo complementar que ellos puedan ir consumiendo si el niño no consume agua no mandarle un termo gigante de agua sino ir mandándole poco a poco hasta que el niño vaya aumentando su cantidad de agua mejor es su hábito porque realmente es de generar el hábito y hemos hablado en los dos casos de ustedes hemos hablado de la importancia de que el desayuno no puede reemplazarse ni que el almuerzo tampoco entonces doctora Mary un desayuno que un niño antes de la escuela debe de tener como sería un ejemplo de desayuno tengo mi pan mi leche mi fruta le puedo mezclar un huevo también claro tenemos primero hay que crear el hábito eso es importante crear el hábito en el niño si yo voy a levantar a mi hijo para ir a la escuela no lo voy a levantar cinco minutos antes de ir hay madres que visten a su niño dormido no hay que levantar al niño una o dos horas antes de que vaya a la escuela para que para que yo lo pueda sentar y pueda compartir con él el momento tan importante como es el desayuno en el cual le dije en el desayuno usted le ingresa el 25% de todas las calorías que él va a necesitar durante el día entonces yo necesito que el niño esté despierto que esté bien que esté tranquilo que no esté malhumorado porque lo desperté para ir a clases lo siento le sirvo como le dije su proteína si el niño le gusta la leche le sirvo leche si el niño el día de hoy no quiere comer leche le sirvo su vaso de yogur y toma yogur si el niño le gusta le gusta es que es importante escuchar hay que conocer los gustos del niño no lo tengo que presionar para que coma tengo que exponerle bueno tenemos esto hijo que te gustaría comer hoy participar con él lo siento en la mesa le preparo un huevo un huevo su taza de leche su porción de pan equilibrada como le dije una dieta equilibrada tiene carbohidratos proteínas tiene su cantidad de grasa adecuada en el caso sería juntarle un poquito de mantequilla sus vitaminas en el caso de las lechuguitas las legumbres que le vaya a poner y la frutita que es rica en vitaminas eso sería el desayuno ideal para un niño claro sería lo ideal para cumplir ese 25% el 25% dentro del día pero eso es un punto clave porque muchas veces no hay el tiempo entonces estamos en el corre-corre pero la clave es generar esos hábitos y además esos momentos de compartir en mesa yo tengo 3 hijos pequeños y realmente si tenemos por lo menos 15 minutitos de sentarnos todos en la mesa y ese compartir es un compartir que crece como familia porque ahí salieron comentarios de que el día anterior no lo dijeron no lo mencionaron y podemos interactuar entonces realmente es un momento que no solamente le ayuda nutricionalmente sino en su parte emocional y del movimiento de vinculación familiar una pregunta licenciado Alex justamente en este momento del desayuno el niño se siente como como lleno como que no tiene tanta hambre entonces ya le doy el sánduche y le doy la taza de leche y ya no quiere la fruta o ya no quiere el huevo verdad porque ya no le está lleno ¿qué hacemos en estas circunstancias? ¿cuál sería la sugerencia? bueno este primero que nada una buena sugerencia sería incluir un alimento cítrico estos alimentos hacen que nuestro estómago pida más alimento eso en el caso de que realmente el desayuno no haya sido tan recargado y a lo mejor el día anterior no haya comido muy tarde eso influye mucho ahora la fruta necesariamente si no se la come en el desayuno puede comérsela mucho más tarde entre comidas lo importante aquí es ya la doctora dijo todo lo que debería llevar un desayuno las recomendaciones es cuántas porciones yo necesitaría por ejemplo para una persona para todos nosotros cuánto necesitaría yo de azúcar por así decirlo añadida si yo tengo una taza de leche yo sé que esa taza de leche le voy a poner azúcar entonces cuánto necesito de azúcar en el día son máximo cinco cucharaditas al día que recomienda la OMS cucharaditas esas pequeñas de café exacto y atrás porque una vez decían bueno está bien yo tomo cinco cucharaditas pero tenía la montañita entonces tenemos que fijarnos en eso ahí cuánto necesito yo de fruta entre cuatro a cinco porciones de fruta al día ahora la fruta se usa la de temporada si yo tengo temporada de guineo siempre tengo temporada de guineo utilizar esa como mi fruta base hay otras que se vuelven más caras como por ejemplo la cereza ya ahorita no hay temporada de cereza y eso se hace muy muy caro entonces imagínense en consumir ese tipo de alimentos entonces siempre es importante que en la casa siempre haya fruta y que sea visualmente y que que la pueda tomar cualquier persona la pueda tomar claro eso es lo interesante también llamarles la atención para que lo puedan consumir exacto entonces para ya terminar de responderle preguntas qué es lo que puede hacer la mamá si el niño no quiere desayunar ya no le llega la fruta mandársela la fruta dentro de la lonchera escolar tal vez en la lonchera no se le está mandando tanta fruta ponerle un poquito más de fruta para que él pueda consumir porque lo importante de la fruta no solo son las vitaminas sino es la fibra entonces la fibra va a ayudarle al niño para todo lo que vaya exacto claro qué bueno con estas recomendaciones vamos a hacer una pausa más de nuestro programa Viva Mejor y enseguida regresamos Gracias por ver el video. Bueno y estamos de retorno ya en esta última parte del programa, se nos ha ido rapidísimo el tiempo y nos mencionaban que tenemos una consulta en redes sociales que la vamos a ver en pantalla para poderla contestar. Si nos ayudan por favor con la consulta en redes. Dicen lo siguiente, ¿es verdad que si los niños toman café no crecen? ¿Cierto o un mito, doctora Merida? Un mito, realmente es un mito. Y bueno, que bien que hayan niños que si tomen café porque usualmente a los niños no les gusta el café. Pero si el que toma café, bienvenido sea. El café es un estimulante del sistema nervioso central. Tiene, aporta con ciertas vitaminas. O sea, el café es elemental realmente. Es un mito, es un mito. Ok, en cuanto a esta consulta en redes que nos comentaba. Licenciado Alex, yo tenía una consulta que quería comentarle y es sobre el uso de las vitaminas. ¿Ustedes recomiendan el uso de vitaminas en los niños en general? Porque hay esta frase que no la pudimos ver en los mitos, pero que dice, todo niño en etapa de crecimiento necesita tomar algún suplemento vitamílico. ¿Lo recomiendan ustedes? Bueno, siempre y cuando el niño lo necesite o tenga un diagnóstico ya grave o algo en el cual necesite vitaminas extra que no se obtienen solamente en los alimentos, sí. A través de la estrategia de los mil días, que ahora se llama Misión Ternura, nosotros trabajamos como MSP en el tema de la suplementación de vitamina A y de hierro, hierro en chispas, para fortalecer el tema de crear que los niños no tengan anemia. Sin embargo, si el padre opta en quererle suplementar otro tipo de alimentos, ya sean vitaminas liposolubles, hidrosolubles, la famosa vitamina C para la gripe, son decisiones que realmente es algo del papá, es algo de la familia, más no porque el niño necesite, porque en los alimentos se encuentran todas las vitaminas y todos los minerales. Si hay una buena alimentación, pues definitivamente el suplemento estaría un poquito de más. Pero bueno, con estas recomendaciones veamos un siguiente mito, o bueno, más que mito, una consulta que nos han hecho en redes sociales y la podemos ver por favor en pantallas. Dice lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre la dieta y la buena alimentación? Qué buena pregunta. Ya algo comentaba el licenciado hace un ratito, que realmente no es dieta lo que se le hace a los niños, sino una buena alimentación. Su comentario, doctora Meri. Así es. Bueno, dieta muy de moda hoy por hoy. No, mucha gente cree que una dieta es restringir los alimentos. Yo estoy a dieta, restrinjo mis grasas, restrinjo mis carbohidratos, solo voy a comer proteínas nada más, pero no es así. Una buena dieta es un equilibrio nutricional. Una buena dieta tiene que estar basada en la pirámide nutricional. Yo insisto siempre en eso. Mi dieta tiene que ir cargada de carbohidratos, tiene que ir cargada de proteínas, de grasas, de vitaminas, de frutas, de todo. De todo. Esa tiene que ser una dieta. Eso sí, ojo. Que la dieta tiene que ir distribuida por calorías. Si yo me extiendo en las calorías que como, engordo. Pero si tengo una dieta basada en una caloría necesaria para mí, de acuerdo a mi índice de masa corporal, voy a estar bien. Eso es importante. La buena alimentación tiene que ir en esa dieta. Si yo hago una dieta sin una buena alimentación, con un equilibrio en ella, no es una dieta. Así que esos equilibrios en los nutrientes, a todos nuestros amigos televidentes, el no conver solamente un grupo de alimentos, sino un equilibrio. Una última consulta, licenciado Alex. Los snacks. ¿Le puedo dar o hay alguna sugerencia de alimentos tipo snacks que son rapiditos, se los mete en la lonchera, que podríamos suplementar con cierta eventualidad a los chicos en la etapa escolar? Bueno, yo hablaría de los frutos secos. Los frutos secos son los alimentos que pueden ser una buena opción para snacks. Hoy en día, de acuerdo a la política pública que lanzó el Ministerio de Salud Pública por el semáforo de alimentación, las empresas, las grandes empresas han ido acoplándose a esta política pública y han sacado ciertos alimentos en los cuales fomentan alimentación saludable, equilibrada. Y uno de estos son los snacks, donde ya no se le agrega tanta sal. Son bajos en azúcar y obviamente son medios en grasa. Entonces, pero es importante destacar que muchos de estos snacks tienen grasas de omega 3, que son para el tema neuronal, el tema de la actividad psicomotora del niño. Entonces, eso sería una buena opción. Existen mucha variedad, existen muchos precios que son incluso accesibles, incluso hasta de manera artesanal se los puede hacer. Uno de estos es el maní. El maní se lo puede sofreír en la sartén para que disminuya el porcentaje de agua. Y también asimismo agregarle algunas pasas y se le dan unas funditas, el tema de maní y pasas. Entonces, yo hablaría de los, cuando hablo de snacks, de los frutos secos. Y fijarse siempre en el semáforo, ¿no? Si ya veo... Tratamos de buscar ahí el medio y bajo. Exacto, medio y bajo. Medio y bajo, entre sal, azúcar y grasas. Exacto. Sin embargo, hay ciertos alimentos que tienen alto, pero no necesariamente son dañinos para la salud, sino que yogures. Los yogures obviamente van a tener alto en azúcar porque tienen mayor concentración de azúcar. Pero pueden ser incluidos siempre y cuando yo cumpla con el equilibrio nutricional que tenga que hacer en el día. Como esa asociación y como esa recomendación. ¿Sus recomendaciones finales, mi doctora Mary, en general para esta nutrición en la etapa escolar? Bien, hacer participar al niño de los alimentos que él quiere ingerir. Yo soy de las precursoras y digo y hablo con mis pacientes y les comunico eso. Usted tiene que hacer que su niño le detalle qué quiere comer, cuáles son sus gustos para que esta lonchera, para que esta alimentación sea placentera para el niño, para que él tenga gusto de comer y de ver qué es lo que él está comiendo. Con esa frase, doctora Mary, nosotros vamos a cerrar el programa de tratar de buscar esos gustos del niño. Una frase, licenciado Alex. Ya estamos cerrando el programa. Bueno, yo diría que realmente lo que se vaya a dar sea con amor. Eso es importante. Y vinculación entre los de la familia. Qué lindas estas recomendaciones que nos han dado nuestros médicos especialistas. Gracias, licenciado Alex, doctora Mary. Qué gusto tenerlos aquí en el programa y espero volverlos a tener para seguir hablando de este tema que es muy amplio. Con amor y con los gustos del chico, qué mejor alimentación que usted va a tener en su hogar y vinculación entre todos. Dios mediante, recomienda nuestro programa de Viva Mejor para que lo vea en el reprise hoy a las 7 de la noche. Y con todos ustedes nos despedimos a seguir nuestra programación el lunes a las 9 de la mañana. Qué gusto tenerlos. Bendecido fin de semana. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!